La semana pasada os hablábamos de los 10 mejores jugadores que acaban contrato en el fútbol mundial y hoy vamos con 5 jugadores que acaban contrato y serían las mejores incorporaciones posibles para la Real de cara a la temporada 2022-2023. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. A partir del 1 de enero hay muchísimos jugadores que pueden negociar su nuevo contrato. Más adelante ya os haremos de Roberto Alave y os diríamos a quién renovaríamos y a quién no de los que acaban contrato en la Real Sociedad. Pero íbamos con 5 jugadores que acaban contrato el 30 de junio en sus clubes y que creemos que serían las mejores incorporaciones, no los mejores fichajes, los mejores jugadores mejor dicho que podrían vestir la camiseta a la Real a partir del próximo 30 de junio sin tener que pagar traspaso porque acaban contrato un día antes el 30 de junio. Nos ha quedado una lista variadita, nos faltaría un portero para completar pero lo demás lo tenemos todo. Lo tengo todo, papi. Intentando buscar las posiciones en las que puede necesitar un refuerzo la Real o por más para todavía darle un poquito más a la plantilla, pues de esos hemos buscado los que acaban contrato y ahí nos han salido bastantes buenos. Algunos podrían ser para titulares, otros para suplentes pero desde luego jugadores que aportarían mucho y que subieran el nivel de la plantilla. Parto de la base de que el Big Data ya aconseja mucho a los clubes fichar gente que hable el idioma o que juegue en tu liga o que haya jugado en tu liga, que dicen que es un punto muy a favor que los clubes que suben de segunda división lo suelen hacer mucho, fichar a alguien que conoce la liga que no se tiene que acoplar a un campeonato nuevo. Entonces bueno, partimos de esa base para repatriar se diría, ¿no? Dos españoles que están por ahí fuera y bueno, tres jugadores de la liga que creo que sería interesante que el 1 de julio fueran churiúrdines, ¿no? El número 5 para un media punta zurdo, bastante veterano y campeón del mundo y no estamos hablando de David Silva, sino de el David Silva 2 que es Juanín Mata, jugador del Manchester United que ya lo dijimos hace un año habría sido un buen fichaje como recambio de Silva más aún viendo cómo está David Silva, cuánto está faltando David Silva, ¿no? Bueno, pues siempre ha estado un poco a su estela es el paso que le falta ya, ¿no? No sé si jugar con Silva porque no sabemos si va a renovar o no pero ocupar el sitio físico de Silva en la real bueno, te dejamos el 21, Juanín Sí, claro, encantados Bueno, me acuerdo que hicimos el vídeo de Silva y también, claro también sería uno de los factores que yo creo que en ese vídeo no contemplamos es tener un sustituto de garantías, ¿no? Si tuviéramos un sustituto de garantías, pues igual se replantearía más la renovación como le está costando que en Zubieta salga un media punta que de verdad pueda dar todo lo que da Silva que es mucho, aunque es verdad que se lesiona que está mucho tiempo lesionado pues un jugador como Mata que a nivel de experiencia pues tiene prácticamente la misma y que es verdad que tampoco está jugando mucho en esta temporada pero bueno Eso estoy mirando justo Ha jugado dos partidos este año, 62 minutos entre EFL, Cup y Champions No ha debutado en Premier todavía Esa es la mayor duda, ¿no? La mayor incógnita ¿Cómo estará Juanín Mata? Sí, que tampoco igual precisamente si estamos buscando a alguien que juegue con más continuidad digamos, pues hombre Mata igual tampoco nos puede dar eso pero si es complemento, vamos a decir pues es de nuevo un grandísimo complemento Tiene 31 años, cumplirá 32 en... No, tiene 33 años, perdón Sí, 28 En el mes de abril Es de Burgos, con cual bueno pues estaríamos cerca de casa sería un detalle por su parte pero lo dicho, ¿no? No sabemos cómo está Juan Mata porque en el último año no está jugando prácticamente nada un buen jugador tanto en el Chelsea como en el United en la selección también un poco infravalorado, ¿no? porque se le compara mucho con Silva hay casos que te comparen con Daddy Jiménez y Laporte Pues no es la mejor de las sensaciones Número 4 para un tipo que En la rotación de la defensa porque Felipe, el central del Atlético de Madrid es muy bueno acaba contando y vais a decir los del Atlético no os le lleváis ni de broma Bueno, sí evidentemente partimos de que es muy complicado prácticamente imposible que venga pero será un fichaje espectacular porque el Atlético tiene a Mario Hermoso tiene a Savic tiene a Jiménez igual se podría permitir que este tipo como Felipe pues se abrían las puertas era un buen fichaje Sí, ya me intentó la Real con Mario Hermoso y se suponía que negociaba el Atlético pero luego se ha visto que ha sido jugador muy importante en Atlético Madrid y entonces que por su parte han hecho bien quedándoselo y no sabemos si se pasaría la misma situación con Felipe es verdad que yo he mirado más sorprendido que es más mayor de lo que esperaba Le costó salir de lo puerto Sí, sí Tiene 32 años ahora mismo pero desde luego que para la defensa que es un puesto que en los últimos años hemos hablado mucho que puede faltar un central suplente claro y bueno parece que Igor Zubelda se está sentando cada vez más que está asimilando mejor los conceptos de defensa así que pero bueno traer un Felipe un jugador con mucha experiencia estando en de los mejores equipos de la liga pues desde luego que traerlo encima gratis digamos por decirlo así tendría que aceptar el rol Sí sería ayudaría muchísimo porque es lo que estábamos buscando los últimos veranos jugador con experiencia con calidad y Felipe lo es evidentemente sería caro pero bueno Hay que pensar que no lo queremos pero puede volar alguien de la real y a mí que paga en la cláusula Robin Lenormann no me sorprendería tanto porque el nivel de Robin es para que venga alguien de la primera y diga taca taca llévatelo porque es un escándalo Número 3 media de bronce te voy a decir su nombre de pila completo y vas a decir de quién me estás hablando de José Luis San Martín un tipo que nació en Stuttgart y que es José Lumato el delantero del Deportivo la ves le quiso el Sevilla el año pasado José Luis acabó quedando no sé si un poco en contra de su voluntad pero yo que ya me dice Roza Verle es un escándalo ver en persona en gana muchísimo es un beso futbolista que le ves en el campo y flipas con todo lo que hace con todos los lances que gana por arriba con lo bien que juega por abajo es un delantero completísimo y que ya por si fuera poco que no lo es es del 90 con lo cual José Luis sería muy bienvenido a este equipo que tiene un nombre muy normal incluso el nombre de José Luis en la camiseta pues me voy a recordar más equipos de segunda típico José Luis típico del equipo de segunda pero no es un jugador de primera y de gran nivel en primera si a la vez que se le fue Lucas Pérez se le hubiera ido a José Luis habría sido un drama absoluto y si le ha costado iniciar esta temporada pues seguiría sufriendo mucho pero bueno recupera nivel en la vez y gracias en parte a que José Luis está al 100% el año pasado se salva por él y Lucas ya no estaba a su nivel y José Luis es brutal por eso que haberle perdido sería un drama y si le pierde el año que viene si no renueva pues va a ser bastante complicado que consiga alguien de su nivel para sustituirle pero viendo por nuestro lado viendo por el lado de la Real pues sería una incorporación tremenda si Sorlo si no se paga ese dinero 16 millones de euros hay que pagar buen dinero por Sorlo en este caso claro sería José Luis sería gratis sería conociendo la liga perfectamente lo tiene todo desde luego para encajar en la Real ha habido jugado también a la vez pues eso en un entorno similar y además que ha sido uno de los ha superado a Javi Moreno como máximo goleador histórico o uno en el ranking le ha superado a Javi Moreno con 44 goles creo que era así que ya es parte de la historia del Alavés y la Real le encajaría como anillo al dedo y pues hacer un poco de transición también por darle tiempo a Carri Cabur podríamos decir aquí Transfer Market le da 89 partidos con Alavés 29 goles no sé si son solo en Liga en la Liga ha marcado 35 por el juego en el Depor también y la verdad es que creo que es un delantero que como no ha hecho casi su carrera lo ha hecho fuera entre el Eintrahe el Hoffenheim y el Newcastle como que no se le valora suficientemente un punto muy a favor José Lu es muy amigo de Miquel Merino con cual Miquel Merino podría llamarle y decirle oye cabezón porque creo que se llaman así vente pa' aquí porque justo hace poco puso Miquel en Instagram si lo visteis tres jugadores que más ganan de cabeza los duelos uno José Lu dos David García y tres Miquel Merino y les dijo a los dos vaya cabezones que sois y Miquel Merino el tercero José Lu ya os lo hemos dicho es el 90 el Árabes pagó dos millones por él que es una cifra irrisoria visto lo que ha dado y sobre todo un futbolista que nivel de remate aéreo te daría un plus que es Kitsch es lo que le falta un poquito a la real un futbolista que con Sor Lodeis iba a subir pero tampoco su fuerte sí porque las primeras va bien pero no su fuerte es como Robin Le Normand que las despeja todas atrás pero arriba no las acaba metiendo entonces bueno pues es lo que lo que pasa esa medalla de bronce es para José Lu que es un sueño creo que complicado pero bastante más factible que la medalla de plata que es el capitán del Chelsea que sé que todo el mundo está con el miembro calentísimo de ver Azpilicueta con la namastad de la real no voy a decir tacos lo voy a decir educadamente pero creo que es imposible que Azpilicueta juegue en la real primero porque cobra 8 millones de libras en el Chelsea segundo porque creo que el Chelsea no puede prescindir del capitán un año después de levantar la Champions sería absurdo que el Chelsea prescindiera de él sobre la gente si entendemos bueno para empezar que le hemos metido en el top 10 de agentes libres mundial o sea que estamos hablando de cosa muy seria pero hombre la gente pues ve los ejemplos de Nacho Monreal que evidentemente es algo parecido aunque un escalón por abajo David Silva viniendo a la real pues la gente se cree que puede venir pero ahí Azpilicueta es capitán del equipo de Champions tendría que pinchar el Chelsea a un central muy top para poder prescindir de Azpilicueta la verdad es que si y pues a día de hoy se prevé muy complicado pero si se diera el milagro sería increíble un central un lateral tremendo un competidor espectacular o sea un tipo a mi me dice que es muy majo además muy centrado en la vida con dos dedos de frente yo he dicho un competidor otro futbolista que como no juega pertínate en la liga también está como un poco infravalorado el año pasado decía Mendilibar de Silva si Silva hubiera jugado el Madrid o el Barça le pondría en la altura de Xavi ni esta Azpilicueta no te voy a decir lo mismo pero si en vez de ir al Marsella dos a una se va a un Atlético Madrid y luego de al Chelsea se va a Madrid o el Barça estaríamos hablando de es una defensa de época que lo es pero se habla bastante bastante menos y si has llegado hasta aquí amigo suscriptor que sepas que has caído en el clickbait porque el primero y la media de oro no es un fichaje es un futbolista que sí acaba contrato el 30 de junio que el 1 de julio podría no estar en la real pero que creemos que sería lo mejor que podría hacer la real respecto a los jugadores que ha caído en contrato no es Kylian Mbappé que también estaría bastante bien pero habría que encontrarle sitio pero es Azna Janusay porque la renovación de Azna Janusay con la real es un futbolista que lleva dos meses brutales y creo que dos años muy buenos a un nivel notable alto en la real liderando sabiéndose líder sabiéndose importante y gustándose y haciendo gustar ya a Anusay le decíamos tienes que dejar de ser tan bonito para ser efectivo perfecto sigue siendo igual de bonito y es triplemente efectivo me vais a decir le faltan números bueno el domingo pasado Mateo Bladoz le he quitado una asistencia en Monaco o da otra no tiene la culpa de que sus pases de la muerte no los metan pero es que Azna Janusay es para la real el mejor fichaje de los jugadores que acaban contrato en junio es decir no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que digan o que titulen el mejor fichaje es de un jugador que ya está en la plantilla es un clásico y en este caso pues lo sería evidentemente porque está cada vez mejor yo creo que sobre todo lo mejor es que el equipo está subiendo el nivel y él ha subido en el mismo sentido e incluso en momentos en los que está abajo del equipo él lo ha mantenido ha sido el que ha tirado el carro el que ha sido balones a mí y que yo hago y es lo que está haciendo últimamente y lo está haciendo muy bien y eso aparte siendo efectivo no solo decir dame la que quiero hacer regates no no dame la que quiero provocar cosas y lo está haciendo y ahora mismo quiero mejorar la jugada exactamente este es de los mejores de los jugadores más en forma de la plantilla de la liga no sé si alguien tiene algún aficionado de la real tiene duda de que porque habría bueno aún habrá que no quiera renovarle si no estamos pensando en la misma persona seguro hay uno que sí no sé cuánto porcentaje de la afición de la real porque ahora mismo la afición está rendida a Yanusa y entonces sería la mejor noticia otra cosa es que él quiera que su agente un tal Mino Rayola que ya sabemos que le gusta mover el dinero yo creo que la gente en la real lo que quiere es que se quede porque ha habido dos partidos diferentes en los de Yanukedate el día del Valencia Nanometa que encima se marcha aplaudiendo el día de Monacore yo creo que estaba bastante enfadado pero si no lo habría hecho también pero yo creo que le ha encontrado un sitio en el mundo y ya no sé y no va a encontrar un sitio igual es decir es un proyecto que aspira alto en el que tú eres importante sobre todo ahora mismo de cara a la renovación ya no sé si puede decir cuando empezamos a negociar yo era titular con Porto pero 50-50 ahora mismo no es 50-50 80-20 para Yanusay y bueno cosa de mucho mérito también porque sabemos que Porto es un tío que nunca nunca se relaja así que pero Yanus es un tío de lo de dame balón literalmente porque lo contó Alex Ramiro que el día de su debut le dijo si estás nervioso tú dame balón así que sería para nosotros el mejor fichaje de un agente libre que podría hacer la real el año que viene no hay que pagar un traspaso por él habría que pagar una prima de renovación pero yo creo que sería dinero muy bien invertido y según tenemos entendido va a tardar muy poco en suceder decidnos quién de estos os apetece más decidnos abajo leemos os comentamos lo que pensamos sobre los 5 jugadores podéis decirnos algún fichaje más pero creo que no hay ninguno así más hemos comentado Fabián Scharr Fabián Scharr pero bueno por lo demás yo creo que estaremos todos bastante de acuerdo en que Mbappé sea inaccesible con lo cual bueno pues se le va a dejar fuera es una pena Dybala tampoco y Signe tampoco Modricio que no va a venir Dembele yo no le ficharía bueno pues son cosas que pasen like suscribíos seguid a 90fc barra baja en redes sociales comentándose aquí abajo lo que pensáis y ponlo bien gracias muchas gracias agur